¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Volvimos a YouTube y esta vez para quedarnos volvimos con los modos carrera Boca busca donde esté, acá lo tienen Hoy vamos a ver si podemos mejorar esta situación crítica en la que está el club atlético Boca Junior Señoras y señores, acá tenemos de nuevo técnico de Boca, Román lo estuvo buscando Uy, nada que ver, no nos parecemos un carajo ¿Qué tanto nos parecemos para ustedes el 1 al 10? Para mí... 2 y regalando notas, tío, mirá, ahí estamos, nada que ver, 3 millones de me gusta, a la mierda, 3 millones de me gusta Primero vamos a ver el equipo, vamos a hacer la limpieza que nos gustaría a todos los hinchas de Boca Primero voy a armar mi 11, voy a hacer mi 11 y después les voy a nombrar uno por uno quienes son los que van a estar en lista transferible Bueno, acá está el 11 titular que armaría, estos son los 11 que juegan en mi equipo Con el Arco Brey, Advíncula, Anselmino, Valentini, de 3 blancos, Zenón, Belmonte, Medina, El Changuito Ceballos, Merentiel y Cavani Obviamente vamos a salir a buscar refuerzos a la altura del club atlético Boca Junior En el banco, bueno, el Chiquito Romero, la verdad que está Chiquito Romero, Javi García Hanson, que bueno, mucho no hizo en Boca Sara Legui, Figal, Miramont, que bueno, vamos a darle la oportunidad a Jiménez, el goleador Barinaga, Blondel y Aguirre Paul afuera, Javi García afuera, Lema afuera, Sarache afuera Fabra afuera, Medela afuera, Ramírez afuera Y Rojo afuera, el resto van a tener sus oportunidades, pero bueno, vamos a hacer una limpieza Limpieza en Boca, papá, acá vino la mano dura Javi García, Añadira transferible Chiquito Romero, Añadira transferible Fabra, Añadira transferible Sarachi, Añadira transferible Meder, Añadira transferible Lema, Añadira transferible Rojo, Añadira transferible Igual a Rojo Para mí ya cumplió el ciclo, Rojo Pero guarda, si no llega ninguna oferta, nos puede llegar a servir Rojo Es de los que están afuera Los que pueden llegar a tener su oportunidad de quedarse Paul Fernández Gracias por tanto, cumplió el ciclo ya Paul Fernández Encima, bueno, la vida real ya no va a jugar más en Boca Acá lo bueno es que lo podemos vender No se nos va gratis, eso está bueno Ramírez, Añadira transferible Y ahora vamos de compras Vamos a traer un jugador que mucho le gustaría que vuelva a Boca Leandro Paredes Vamos a ver cuánto piden por Leand Él quiere volver a Boca Bueno, vamos a intentarlo Y si viene Paredes, ¿quién viene con él? La joyita de Ibala Bueno, este va a estar un poco más difícil Me fijé, tenemos 25 millones más o menos de presupuesto La verdad que no es mucho Así que bueno, vamos a ver qué hacemos Bueno, nos llegaron tres ofertas Por Fabra, por Chiquito Romero y por Rojo A ver, Fabra cinco palos casi que podemos sacar por Fabra Me interesa Me sirve Me sirve la oferta Lo voy a aceptar Chao Fabra Frank, Fabra, chao hermano Andá a pegar cachetazo la concha a tu hermano Chiquito Romero, qué poquito podemos sacar por pequeño hermano Muy poco podemos sacar por chiquito Pero bueno, vamos a aceptar Sí creo cumplido Antes que se vaya gratis Prefiero que nos den un palito ahí Y Rojo, te digo la verdad Rojo Yo creo que si se pone a entrenar y se ponen las pilas Se puede quedar Rojo Vamos a rechazar Vamos a rechazar Cavani nos da la bienvenida El futuro es emocionante querido Vas a ver, Cava Vamos a ser felices Romero está sorprendido Bueno papi Si le pegaste a un hincha, qué querés Javi García está sorprendido Papi Ya acá Cambia todo hermano Cambia todo Necesitamos el año No puedo garantizar el minuto de juego Lamentablemente no vas a poder jugar Gary Medel que recién llegó También está enojado Disculpame No te puedo garantizar minuto de juego Fabra Bueno Fabra ya está vendido Lema Sabes que Lema igual no es mal suplente Lema Estoy explorando Bueno por paredes que piden aproximadamente 15 palos Me parece un número Ah, 80 palos por Dybala Bueno Dybala vamos a tener que esperar que venga gratis Y paredes Me parece un número bastante picante Porque podría venir gratis El tema es que nosotros no le podemos decir Che lean venita a boca Acá no funciona así Entonces bueno vamos a ver qué hacemos Oferta recibida por Paul Fernández Podemos sacar hasta 5 palos por el señor Paul Que bueno sirve gratis Así que directamente Bueno a ver vamos a negociar A ver cómo funciona este dañón Bueno 5 palos 100 por Paul La verdad que no me parece que está mal Romero por 1 Y Farah por 4.600 Y ahí juntamos más o menos 11 millones más por jugadores Que en teoría se iban a ir gratis Así que bien Arrancamos bien Arrancamos mucho mejor O sea los jugadores se van a ir gratis en la vida real Acá nosotros lo vendemos Bueno tenemos una oferta por Benítez Préstamo me parece bien Para que vaya sumando minutos encima acá a Córdoba Otra oferta por Rojo Sabes que Rojo No sé por qué lo quise limpiar a Rojo No sé por qué la verdad Rojo Se va pequeño Romero Mirá que triste se va Lo acampañamos hasta la salida Se va Romero La verdad que después de lo que hizo No queda otra que nada Al menos deja plata Se fue Fabra también Señores se va Paul Fernández de Boca Necesitamos traer jugadores A la altura de Boca amigo Vamos a por el mismísimo Leandro Paredes 10 palos 10 palos Tienen 14 y una cláusula O sube la cláusula Es más te la vamos a subir la cláusula Porque no lo pensamos meter La cláusula de 25 Y 11 palitos Listo Por 12 palos Vuelve Leandro Paredes a Boca Vuelve él Vuelve Leandro Paredes Por 12 palos Al club atlético Boca Junior Leandro Paredes Nuevo jugador de Boca Leandro Paredes Vuelve al club de sus amores Señoras y señores Paredes Lo recibe Cavani Me vuelvo la acta Me vuelvo forro y piloto Quieren a Figal 10 palos por Figal Podríamos sacar No Figal Prefiero tenerlo Ahora que estoy pensando También tenemos a Figal Está Figal Está rojo Está Lema Ahí podríamos vender alguno Que creo que el que tiene Todas las fichitas Es Lema Pero bueno Por la duda No lo vamos a quedar Pero ahí se queda Titular Es el titular Querido Señoras y señores bomba Metimos otra bomba Metemos otra bomba Angelito de María Boca Ahí tenés la bomba papá Acá tenés refuerzos de calidad Otro campeón del mundo a Boca Hay que ver como carajo le pagamos el sueldo ahora Pero Angelito de María Boca Angelito de María Nuevo jugador del club Atlético Boca Lleno tremendo Tremendo Lebro Boca Tremendo Lo recibe el amiguito El amigo Sí El amigo Lea Paredes De María Nuevo jugador de Boca Mamita Las dos bombitas que te metemos Mamá Así quedó el equipo Señoras y señores Break Advínculan Selmino Valentín y Blanco De María Paredes Los dos campeones del mundo Medina El Changuito Merentiel Y Cavani Equipazo Señoras y señores Vinimos Y trajimos dos campeones del mundo River quiere arrojo Comemelo dos huevos Gallina Es una locura esto Saralegui préstamo No, no, no Vamos a dejarlo a Saralegui Quieren a Valentini No Acá Valentini va a jugar Con nosotros Valentini juega Terminó el periodo de transferencia Esas fueron nuestras incorporaciones Que la verdad No me parece para nada malas Metimos dos bombas ahí Y ahora arranca el campeonato Señoras y señores En la de bombonera Debutamos contra Riestra Debuta el equipo Este lo vamos a simular Simulación rápida Directamente el resultado En la bombonera Deberíamos ganar Por favor muchachos Por favor 2-0 Doblete de Merentiel Debut Técnico que debuta Siempre gana Así que bien Arrancamos con el pie derecho Uy que partidito Que tenemos ahora Contra San Lorenzo Y saben con quien jugamos El partido que viene Contra River Dos clásicos seguidos Señoras y señores Que lindo Que arrancó esto Y este lo quiero jugar Este lo voy a tener que jugar Contra San Lorenzo Obviamente me lo van diciendo Ustedes en los comentarios Si quieren que juegue los partidos Si quieren que los simule más Si los clásicos Quieren que los juegues Yo voy a hacer Lo que me digan ustedes Voy a estar atento A sus comentarios Lo que si No vamos a jugar con la amarilla Ni en pedo Jugamos con esta Acá nosotros Hacemos lo que pide la gente La amarilla nunca más No se juega nunca más Con la amarilla Y listo viejo Señoras y señores Arranca el partido Primer clásico Ya la segunda fecha A ver como nos va Bien Valentini Y María Blanco Paredes Se viene Boca Pelota para la Y María Y guarda con esta Se viene el fideo Arranca el fideo Arranca el fideo Sigue el fideo No lo pueden parar Se viene San Lorenzo Señoras y señores Pelota en medio Puede ser la primera Y está O sea Señoras y señores Avisosa Lorenzo No me gusta No me gusta Que estamos mal parados Mirá la del centro Está solo en el segundo palo La para del pecho Con un furtaza Bien Valentini Bien Valentini Mierda Normalmente Me viene el centro Blanco Y guarda ahora la contra A ver si podemos arrancar ahora Y María Cambiara todo Fideo La cambió Pelota Muy buena para el chango Se viene el chango A ver esta A ver de contra Boquita querido Se viene el changuito Vamos changuito Frenó Se frena el changuito Qué buena pelota Se viene San Lorenzo Ahí que está Vargas Mano a mano Pasa al medio Gol de San Lorenzo Un desastre El partido de Boca Señoras y señores Desastre Por ahora El partido de Boca Lo que juega San Lorenzo Que parece el Bayern Múnich Hermano No me toquen la pija Boludo Dale Ya empezamos Boludo De un lado a otro La cuida Boludo Como si San Lorenzo Fuera el Barcelona De pez Boludo Y María Me gusta esta Maredes Me gusta esta Merentiel Chango Chango Desbordá Chango Desbordá Se viene el changuito Puede ser Me gusta esta Chango Pelota para la bestia Se viene la bestia Veo la bestia Tranquilo No hace nada Pelota para el changuito Dos en atrás Ahí está Paredes Pica el arco Paredes El arquero El arquero Primer tiro Al arco En 70 minutos Ahora de hacer cambio Podés un desastre A ver Y María Porcabani Entra Jiménez Entra Zenón Y entra Aguirre A ver qué pasa Bien Es buena esta Vamos Zenón Corre Está fresquito Hermano Está fresquito Hermano No te pueden agarrar Bien Zenón Se viene Boca Señoras Se viene Zenón Ahí va Zenón Se frena Zenón Puede ser Que está Gol Jiménez Gol De Boca De Boca El goleador Milton Jiménez Señoras y señores Hay técnico Hay técnico Los goles Vinieron desde El campo Uy no sé ni hablar Los goles Vinieron desde afuera Los goles Vinieron desde los cambios Toda de Zenón Que desbordó No lo pudieron parar Y Jiménez Que ahí está Jiménez Que está goleador Haciendo el topo Jiménez Dice que Boca 1 San Lorenzo 1 Pésimo partido de Boca Pero bueno Se empató a lo Boca A ver si ahora lo ganamos No creo Hay que recuperarla Hay que recuperarla La tiene San Lorenzo No la quiere regalar Tiene un cargazo Bárbaro San Lorenzo Señoras y señores Señoras y señores 1 a 1 Nuestro primer clásico Hasta el minuto Su tinta Desastre total Lo único bueno No se perdió Y que hicimos bien los cambios Hicimos bien los cambios La verdad que después El partido fue Desastroso Y fue Un Boca De este último tiempo Así que Hay que mejorar Hay que seguir trabajando Pero lo bueno Fueron los cambios Bien Zenón Y bien el goleador Jiménez Bueno señoras y señores Partido La verdad que con muchas emociones Re caliente Y terminamos haciendo bola Al último minuto Y ahora contra las gallinas Jugamos contra River Y pará porque Zenón Y Jiménez Hicieron un partido Que me hacen dudar A quien poner Te digo la verdad Es más Para mí se ganaron Un lugar en el once Titular Mirá lo que te digo Este es el once Para jugar contra River Hay dos cambios Afuera el changuito Entra Zenón Y afuera Merentiel Entra Jiménez Vamos a ver Cómo se da Si este partido Hay que ganarlo Como sea Acá no me importa Un carajo La forma Si lo hacemos Metiendo la pelota Con las dos manos Lo hacemos Pero contra la gallina Hay que romperle Se muerto Como sea Vamos Boca Vamos Boca Vamos Boca Al víncula Di María Di María Al víncula Dásela Que buena pelota Señora Si se viene gusto Se viene River Se viene gusto Ahí va gusto Gusto Oh Boca Mamita Va feló Por ahora Lo deboje Deje el otro día Vamos Vamos Amigos Que desastre Boca Nuevamente Papelón Boca El primer tiempo Boca Es un papelón Boludo Es la vida real Acuña Se viene Acuña Que desastre Boca Acuña Va a tirar el centro Acuña No Juega atrás Con quien Con Nacho Fernández Ahí va Borja Corner Nuevamente Papelón El primer tiempo De Boca Es un papelón Hermano Se va a venir El centro De Nacho Fernández Ahí se viene El centro Break 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 Un momento Menos mal Que no termina Desastroso El primer tiempo De Boca Para el poquito Olvido Hermano Que desastre Por favor Vamos a hacer cambios Urgentes Cambios Urgentes Los centrales Están cansados Así que vamos a meter A Figal Acá Vamos a meter Al Chango Ceballos Por Di María Que no da más Vamos a meter Merentier Por Cavani Pelota Para el Chango El otro día Está bien Porque hoy no Se viene el Chango Ahí va el Chango Pega el arco Chaguito Tremenda la pelota Que sacó el arquero Tremenda la pelota Que sacó el arquero No lo puedo creer La tuvo el Chango La tuvo Boca Señoras y señores Y ahora cagamos Se viene el River Se viene Nacho 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 La pica Nacho Golazo De River Señoras y señores Pelota para Zenón A ver Zenón Si hacemos algo acá A ver Zenón Se viene Zenón Y sale La pelota atrás Tranquilo Zenón Medina Pelota para Menentiel Menentiel Pelota para quien Para Paredes Paredes para Medina Medina Abrila Para Zenón A ver Zenón A ver Zenón En esta Pelota para Paredes Se va Paredes Gol 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 Levanta de Boca De Boca De Leandro Paredes Tres dedos Y a guardar Tremenda jugada De Boca Con paciencia Con calma Paredes La clava en un ángulo Boca dice No perdón Mejor dicho Paredes dice Que Boca 1 River 1 Golazo De Leandro Paredes Que volvió para esto Te imaginás Sin la última Zenón Zenón Calma Calma Eso Vamos a moverla De un lado A otro Toma el gol Merentiel ¿Por qué Va acá Merentiel? Nadie sabe Merentiel es la última Vamos Merentiel Vamos Bestia Merentiel Pelota para Medina Guarda con esta Medina Pelota para quien Para Jiménez El goleador Jiménez el goleador Para que está Arquero Arquero La tuvimos Señoras y señores La tuvo Boca en la última La tuvo Boca en la última No lo puedo creer No lo puedo creer Otro empate Otro empate Terminó mejor Boca en los últimos minutos Zafor River Estaba para ganarlo Estaba para ganarlo Otro empate Otro partido Que empatamos Y otro partido Mirá Paredes ahí No lo puede creer Otro partido Que sirvieron los cambios Dos cosas Se vio un Boca Igual al que veníamos viendo En la vida real Y después Soy muy malo Jugando el juego Es muy difícil Jugar contra la máquina Juega muy bien La máquina Es una cosa increíble Pero bueno No perdimos Es otro positivo Porque si perdíamos Ya iban a pedir Que me vaya Imaginate El tercer partido Contra el River Perdés Chau Andate Acá Di María Se enojó Porque lo saqué Sí Fidero Tenés razón Tenés razón Es que necesitaba Que descanse Fidido Tengo miedo Te quiero cuidar Perdóname Fidido Perdóname Bueno ahora jugamos Contra Gimnasia Paredes Está un poco cansado Así que lo vamos a hacer Descansar Vamos a poner ¿A quién ponemos? A Belmonte Vamos a ver directamente Que vaya a la reserva Paredes así Este partido descansa Después Figal Vamos a poner Con Cermino Que está un poco cansado Y Valentini Vamos a ponerlo por rojo Vamos a probar Con esta dupla de central Encima simulando Está bueno que jueguen Los jugadores Que más media tienen Así que bueno Vamos a probar Con Gimnasia Se ve otro boca Ahora jugamos de local Contra Independiente 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 Rivadavia Ahora volvemos Al equipo titular A ver cómo van Los pibes Los centrales De local Deberíamos ganar Porfa Uno a uno Uno a uno No Empezamos a perder Punto en la bombonera Estos puntos Que a la gente Le hincha la pelota Viejo Jugamos en Córdoba Contra Belgrano Que bueno Venemos a perder 2-0 En la vida real Vamos a ver acá Vamos a poner rojo Y a Figal A ver si En las simulaciones Viste Nada Porque Anselminio Y Valentini Bueno Valentini Tiene buena media Pero Anselminio En el FIFA Capaz le falta un poquito Así que a ver Por favor 3-1 De visitante Di María Dos goles Igual de advínculo Que está goleador De visitante Somos el Bayern Múnich Bueno vamos cuartos La verdad que por ahora No perdimos Eso es positivo La verdad que Los primeros Cuántos partidos jugamos Seis No perdimos Es totalmente positivo Por cómo venía el equipo Y bueno Vamos bien De visitante Estamos ganando Los clásicos Bueno nos faltó Un poco por el tema De juego No estuvimos jugando bien Pero bueno Y ahora de local Con Lanús Hay que ganar amigo Hay que ganar Le voy a dar una oportunidad De vuelta a los pies Valentini Anselmino Si volvemos a perder puntos Rojo y Figal Van a ser los titulares Simulamos rápido Contra Lanús 2 a 1 Goles de Cavani Di María Ahí eh Faltando 6 minutos Encima con uno más Con uno más Por favor Jugamos contra Huracán De visitante Partido Chivo Juega en rojo Figal De visitante Vamos Lo de Este Boca De visitante Increíble Una locura Cavani Doble amarilla Lo echaron No sé qué habrá pasado Ahí Arránca la sudamericana Fase grupo Esperemos no hacer papelones Acá Te lo pido Por favor A ver el equipo Porque seguramente Algunos están cansados Y los grandes Tenemos muchos jugadores grandes Así que vamos a rotar Rotamos Sudamericana De visitante Venimos bien No vamos a perder el invicto Hoy Por favor Arranquemos con el pie derecho Bien 2 a 1 Bien Fideo Bien Fideo Ahí de vuelta En los últimos minutos Para ganar el partido 2 a 1 De visitante Somos una locura Bueno Ahora jugamos con Platense También vamos a rotar Porque los jugadores Están cansados De local No podemos perder puntos De local Basta De estos Empates pelotudo De local Viejo Esto hay que mejorarlo Hay que mejorarlo Porque hasta a mi Me tiene los huevos inflados Que soy el técnico Hay que ganar estos partidos Contra Trinidense De locales Por favor Te lo pido Porf Menos mal Ay mamita Otra vez faltando 4 minutos Gol de Merentiel Doblete de la bestia Contra el instituto De visitante Partido Chivo este En Córdoba 2 a 1 Vamos Fideo Encima arrancamos Perdiéndolo Damos vuelta Este equipo Tiene carácter Me gusta este equipo Me gusta Che voy a decir algo No perdimos todavía Ahora cuando vamos a perder Contra Independiente Pero no perdimos todavía Guarda Bueno vamos terceros En la tabla A un punto de River Y a uno de Vélez La verdad que Vélez Viene bien como en la vida real Estamos bien Estamos muy bien Comparado a la vida real La verdad que Ganamos Y no perdimos todavía Ahora jugamos Contra Independiente Después se viene Fortaleza Y lo vamos a dejar Y lo vamos a dejar por acá El primer capítulo Lo vamos a dejar por acá Avísame que te pareció Yo voy a estar leyendo En los comentarios Si quieren que juegue más partidos Si quieren que juegue menos Que les pareció A los jugadores que trajimos Que jugadores quieren que traigamos La próxima Que jugadores quieren que vendamos Todo Yo lo voy a estar leyendo En los comentarios Porque es un modo carrera De ustedes también Ustedes también son los técnicos Así que el próximo partido Bueno, díganme Si quieren que juguemos Contra Independiente Yo lo quisiera jugar Pero bueno Ustedes me dirán No, jugalo Simularo Esa simulación Que se mueven las cositas Y después de última Me meto en el segundo tiempo Depende absolutamente de ustedes Jugamos contra el rojo Venimos bien Simulando Jugando Después nos caemos un poquitito Pero bueno Lo dejamos por acá Dejá tu like si te gustó Comentá Suscribite Que es gratis Y nos vemos En el próximo capítulo Aguante boca Y estén atentos Que si vienen más videos Nos vemos ¡Vamos boca! ¡Vamos boca!